¡Qué maravillosas Shakira y J-Lo que las vi en el Super Bowl! El pasado domingo, El Mundo fue testigo del partido de fútbol americano en el concierto de Shakira y Jennifer López, el cual estuvo lleno de éxitos noventeros ignorados por parte de la colombiana. Pero, ¿qué diablos pasa con Shakira? Desde la conferencia de prensa que ofrecieron días antes, J-Lo llegó en perra, mientras que Shakira poco le faltó para llegar con la toalla enredada en la cabeza, mandando tal vez un mensaje comunista de que tú como ella son totalmente iguales y que dejemos a un lado el capitalismo. Debe de haber brillo, lentejuelas, porque es lo que le gusta a la gente. Pero, ¿cómo seguir justificando a su prima si fue brutalmente noqueada por J-Lo, que está a dos pasos de pertenecer a la tercera edad, que no cuenta ni con la mitad de éxitos, discos u oportunidades de proyección como las que tenía Shakira? Y es que, mínimo un cambio de vestuario no, Shak. Esto solo no se muestra que el que persevera alcanza, pues no importa qué tan acercada estés a la vejez, no importa si no tienes éxitos tan buenos, con una buena propuesta, autoestima, ensayos, visuales y muchos bailarines, puedes adjudicarte mundialmente que Shakira fue tu telonera en el medio tiempo del Super Bowl. Hashtag camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Me quedé impresionada. Nos vemos en la próxima.